El mundo de la inteligencia artificial es arte. Saludos queridos bibliómanos, en nuestro viaje por el mundo de la inteligencia artificial nos sumergiremos en un fascinante universo de creación musical generado por computadora. Hoy exploraremos EMI, Experiments in Musical Intelligence, y su enigmática hermana Emily Howell, perdón por la pronunciación. EMI, creado por el profesor David Cobb en la década de 1980, es un prodigio de la imitación musical, con alucorismos basados en reglas y redes neuronales, puede analizar y componer en el estilo de diversos compositores como Johann Sebastian Bach. Las obras de EMI han conmovido y desafiado nuestras percepciones sobre la creatividad y la autoría en la música, pero no podemos hablar de EMI sin mencionar a su pariente más contemporáneo, Emily Howell. Emily Howell es un software desarrollado por el mismo profesor David Cobb y es una continuación de la exploración musical de EMI. Utilizando algoritmos similares, Emily Howell ha creado piezas musicales únicas, intrigantes y a veces desconcertantes. La relación entre EMI y Emily Howell nos invita a cuestionar aún más nuestra comprensión de la creatividad y la individualidad en el ámbito musical. ¿Cómo se entrelazan estas creaciones generadas por computadora con la esencia humana de la música? Pero lo más asombroso fue su participación en el concurso de música artificial de Renania del Norte, Westphalia, en 1997. En esta competencia se presentaron diversas piezas musicales, algunas compuestas por humanos y otras por máquinas, incluyendo obras generadas por EMI en el estilo de Bach. El resultado fue sorprendente, el público no pudo distinguir entre las obras humanas y las generadas por EMI. Algunas piezas de EMI incluso recibieron altas puntuaciones, lo que demostró su capacidad para imitar el estilo de Bach y engañar el oído humano de una manera impresionante. Y ahora, queridos bibliómanos, los invito a participar en esa conversación. ¿Cómo creen que la música generada por computadora está redimensionando nuestra apreciación artística? ¿Cuál creen que es el futuro de la composición musical en manos de la inteligencia artificial? Gracias por acompañarnos en este viaje por las fronteras de la música y la tecnología. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse para seguir explorando juntos el fascinante mundo de la música, la creatividad y la innovación. Hasta pronto, queridos bibliómanos.